Código Político ¿Para qué nos vamos a distraer? Está Horacio Rodríguez Larreta junto con su anunciado compañero de fórmula Diego Santilli, gente del PRO, gente de la interna del PRO. En la otra mesa del estudio está, y no son fórmula, ojo, no se confundan porque enseguida entran a correr versiones, está Hernán Lombardi que es el compañero de fórmula de Gabriela Michetti que está llegando al estudio y está Martín Lustó que va a la interna del ECO con Graciela Ocaña a quien también estamos esperando. Porque las mujeres llegan tarde. Bueno, son las estrellas de la noche. Ya sabemos que las mujeres llegan tarde. Muy bien. Vos ahora. Te pido. No, yo después tengo que irme acá. Es una experiencia personal. Bien, muy bien. Vamos a hablar del cierre de campaña, de qué proponen, de qué les faltó, de por qué se pelearon, de qué les gustó y qué no. ¿Se pelearon? Un poquito. Un poquito. ¿Y qué pueden esperar los porteños? Podemos esperar los porteños de estas pasos que vienen el domingo. De todo eso vamos a estar conversando. Usted dice, va a haber debate, van a estar Larreta de un lado, Michetti del otro, enfrentándose los candidatos a veces. No, son reportajes por separado. Así es. Las preguntas por ahí son más o menos parecidas, pero los reportajes van a ser, las entrevistas van a ser por separado. Sí, con, digamos, el añadido de que vienen acompañados, ¿no? Digo, cada uno está con su vicecandidato. A ver, si nos da el tiempo y nos tiene que dar, vamos a hablar de qué pasó el domingo pasado en Santa Fe, y sigue pasando porque hay un escándalo de recuento de votos y seguirá pasando. ¿En Mendoza? En Mendoza, las paso, en las dos provincias. ¿Qué va a pasar en Neuquén? En Neuquén se vota, se elige a gobernar. Ahí no es una elección. Sí, vamos a ver quién es candidato, vamos a ver cómo está cada uno. Ahí el que gana gobierna el domingo en Neuquén. Así es. Vamos a estar conversando de eso, vamos a hablar de la foto que viene. Vamos a hablar de la foto que viene, vamos a hablar de una mujer camarada. Una camarada. Una camarada. Bien, empecemos ya. Dale. ¿Qué tal, cómo les va? Buenas noches. Gracias por venir. Rodríguez Larreta Santilli, gracias por venir. Gracias por la invitación. A ver. ¿A quién empezó hoy? Hoy, seis y media. ¿Separados o juntos?